Mi nombre es Martín Dockweiler, soy presidente de la Corporación de Aquino Bolivia y hoy vamos a hablar sobre la creación del Hospital Shafi Ahmed Martín Dockweiler con sede en Santa Cruz, un hospital digital que tendrá más de 52 mil metros cuadrados de construcción y toda la tecnología de punta que existe en este momento. En los próximos 12 meses será ya inaugurado, la consulta se la va a poder hacer con un teléfono y el paciente pueda tener un diagnóstico certero. El Hospital Shafi Ahmed Martín Dockweiler va a ser un hospital que en su inicio será uno de los mejores hospitales, no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Hablando ya de nuestro equipamiento en cuanto a los quirófanos y las salas que vamos a tener especializadas, todas van a estar equipadas con realidad virtual y aumentada, cosa que podamos tener simultáneamente doctores de varios lugares del mundo cuando tengamos casos muy complicados de resolver y inclusive, como decía, hacer intervenciones quirúrgicas a distancia con la robótica que existe en este momento. El Hospital Shafi Ahmed Martín Dockweiler El Hospital Shafi Ahmed Martín Dockweiler El Hospital Shafi Ahmed Martín Dockweiler